¡Gracias! ¡Gracias! La diabetes, la obesidad, que son enfermedades que, bueno, están predisponiendo. Actualmente en Nicaragua existe el 61.8% de población, ¿verdad?, que padece de obesidad y diabetes. Entonces, estas enfermedades crónicas tenemos que tratar, ¿verdad?, de mejorarlas con una alimentación balanceada, logrando, ¿verdad?, distribuir nuestra dieta correctamente. Tenemos, ¿verdad?, que actualmente hay mucha información, ¿verdad?, donde nosotros podemos revisar, podemos estudiar, ¿verdad?, lo que es una dieta balanceada, ayudarnos en ese sentido y lograr, pues, mejorar nuestra alimentación. Es por eso que hoy, ¿verdad?, venimos a hablarles un poco de nuestra línea especializada. Nosotros tenemos complementos, ¿verdad?, para cada enfermedad, para cada patología. Dentro de ellos, pues, me gustaría hablarles un poco de lo que es Enterex Total. Enterex Total es nuestra fórmula dirigida al adulto sano. Es una fórmula líquida, completa, balanceada, ¿verdad?, tiene proteínas, carbohidratos, grasas, que nos van a ayudar a mejorar nuestra alimentación. En este sentido, pues, está prescrita para, bueno, personas o pacientes de 25 a 50 años de edad. Es una fórmula, ¿verdad?, que me va a aportar proteínas de alto valor biológico y, bueno, lo que son carbohidratos, ¿verdad?, como maltodextrina, pues, que esté de absorción lenta y entonces, pues, nos va a ayudar a nutrir, ¿verdad?, a nuestro paciente o nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tenemos actividad física, por ejemplo, un deportista, una persona sana, activa, que amerita, ¿verdad?, mejorar su ingesta, porque a veces por el trabajo, ¿verdad?, el estrés del diario, de diario, pues, a veces no comemos saludable. Entonces, es importante, ¿verdad?, mejorar y complementar nuestra ingesta, por ejemplo, con Enterex Total. También dentro de la línea, pues, quería comentarles un poco de lo que es Enterex Plus, que es nuestra fórmula dirigida a pacientes o personas adultos mayores. Entonces, esos adultos mayores que presentan sarcopenia, deplexión muscular, ¿verdad?, cuando ellos ya bajan de peso progresivamente por la edad. Entonces, en ese sentido necesitamos más calorías, más proteínas para nuestros ancianitos y Enterex Plus está dirigido, ¿verdad?, para ese cometido. Pues, Enterex Plus es rico en proteínas, calorías, ¿verdad?, es una fórmula que no contiene lactosa, no contiene gluten en general, ¿verdad? Todos, nuestra línea no contiene ni lactosa ni gluten. Es una línea especializada, ¿verdad?, para cada patología. Por lo tanto, toda esta fórmula está prescrita para pacientes diabéticos. Perfecto, interesante la pregunta. Bueno, los dos que les comenté el día de hoy, ¿verdad?, Enterex Total y Enterex Plus contienen azúcar. Por lo tanto, no están dirigidos para pacientes diabéticos. Sin embargo, tenemos complementos, como les decía, ¿verdad?, especializados como lo que es Enterex Diabetic, que este sí está prescrito para diabéticos porque no contiene azúcar. Es una fórmula, ¿verdad?, sin azúcar a base de maltodextrina, que esta nos ayuda a tener saciedad y a mejorar, pues, lo que son los niveles de glicemia y, bueno, nutre, ¿verdad?, a nuestro paciente, ya sea diabético o a nuestro familiar diabético. Ahora que ya conocimos cada uno de los componentes que integra esta fórmula, lo más importante para el público televidente, ¿dónde los podemos adquirir? Perfecto. Nosotros encontramos nuestra línea en las principales cadenas de farmacias y también en los supermercados. A nivel nacional. A nivel nacional. Licenciada, muchas gracias. Y ahora nosotros también queremos a ustedes premiar la fidelidad por la sintonía a nuestra revista de Sol a Sol y mediante la vía telefónica nos vamos a comunicar con uno de ustedes para que le hagamos entrega oficial de este kit cortesía de Enterex Total. Es sencillo, solamente se comunican con nosotros vía telefónica, la nutricionista les hará una pregunta y ustedes la responden exitosamente en base a la información que ella previamente nos ha suministrado. Una vez más, reiteramos, gracias por estar en fiel sintonía de su revista de Sol a Sol que es transmitida por la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. No sé, licenciada, si tiene alguna información extra que quiera compartir con todos los asoleados. Bueno, sí. Bueno, nosotros estamos comprometidos, ¿verdad?, con la salud de nuestros pacientes. Por eso, ¿verdad?, les ofrecemos productos especializados que los pueden encontrar a nivel nacional, ¿verdad?, dirigidos a cada enfermedad, cada uno, ¿verdad?, con su particularidad. Las proteínas varían según el complemento, el aporte calórico también. Muchas gracias, ¿verdad?, por invitarnos el día de hoy. Aló, buenos días. Pues nosotros esperamos, ¿verdad?, hablarles un poco más de cada uno de nuestros productos, de nuestros complementos. Ya tenemos listo a alguien en nuestra línea telefónica. Aló, ¿con quién queremos ahorita comunicarnos? Aló, buenos días. Aló, buen día. ¿Cuál es su nombre, caballero? Quería participar, Daniel Josué Castro. Me repite, por favor, su nombre. Daniel Josué Castro. Daniel Josué Castro, gracias por estar en Fiel Sintonía de Voz TV. De hecho, ya está participando. Ahora escuche atentamente la pregunta de la nutricionista. Y si lo hace de forma efectiva, este kit es suyo. Adelante. Perfecto. Buenos días. Quería saber, ¿para qué está indicado? ¿Para qué personas está indicado Enterex Plus? Bueno, para las personas diabéticas especialmente. De 25 en adelante. Bueno, contestando la pregunta, ¿verdad? Tenemos Enterex Diabetic dirigido, ¿verdad? Para pacientes diabéticos. Enterex Plus está dirigido para adulto mayor. Personas, ¿verdad? De 50 a 75 años. Entonces, y para personas también que tienen un aporte calórico, proteico, ¿verdad? Está aumentado, pero que no sean diabéticos. Por lo tanto, ¿se lo entregamos el kit? Pues. Usted decide si hacemos otra pregunta. Bueno, podemos hacerle otra pregunta. Ok, perfecto. Le vamos a dar una segunda oportunidad. Si no acierta, desafortunadamente está cediendo este premio tan importante para los pacientes diabéticos. Ok. Bueno, ¿para qué pacientes o qué personas está dirigido Enterex Total? Está prescrito. Enterex Total, perdón. Permiso. ¿Aló? Bien, se nos fue el amigo televidente, pero no se preocupen. Tenemos espacio para otros asoleados que están sintonizándonos en diferentes departamentos que conforman el territorio nacional. Recuerden que esta fórmula durante 15 años consecutivos ha permanecido entre el gusto de los nicaragüenses. ¿Aló? Buen día. ¿Aló? Muy buenos días. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Isabel Mayrena. Quería ganarme el paquete porque mi mamá es diabética, amor. Isabel, me encanta que te identifiques plenamente con la conversación que sosteníamos junto a la nutricionista. Así que ahora llegó el momento de responder. ¿Cuál es la interrogante? ¿En qué pacientes está indicado Enterex Total? Bueno, digo yo en todos los pacientes que son diabéticos, corazón. En la otra era para los adultos de 50 a 75 años y está también la otra que es para la diabética especialmente, o sea, para mi mamá. Enterex Total está prescrito para el adulto sano, activo, ¿verdad? Que amerite un aporte adicional de calorías, proteínas, por ejemplo, una persona deportista, una embarazada, un paciente o una persona pues que sea activo y que no tenga el tiempo para comer, para hacer un tiempo de comida. Entonces, para ese tipo de condición está prescrito Enterex Total. Por lo tanto, aprovechando que la mamá de Isabel es una paciente diabética, le vamos a conceder el premio. Ok, perfecto. Sí, está bien. Gracias, Isabelita. Felicidades. Este premio es tuyo, cortesía de Enterex Total y la revista de Sol a Sol. Recordá, venir a nuestras oficinas a partir de las 12 del mediodía. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos hoy. Y a ustedes, una vez más, les reiteramos el agradecimiento por estar pendientes de la información responsable que siempre le estamos suministrando a través de la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Pausa y volvemos con más. ¡Gracias!